Música Hans Christian Andersen nació el 2 de abril de 1805. Fue un escritor y poeta danés. El más célebre de los escritores románticos daneses fue hombre de origen humilde y formación esencialmente autodidacta, en quien influyeron poderosamente las lecturas de Goethe, Schiller y Etajó. Fue el hijo de un pobre zapatero que murió cuando él tenía 11 años. A los 14 años intentó alcanzar el éxito del teatro como bailarín, corista y autor de tragedias. En 1819, Hans Christian Andersen viajó a Copenhague en busca de alcanzar el sueño como dramaturgo. Con la ayuda de personas anheladas logró estudiar y en 1828 obtuvo el título de bachiller. Un año antes se había dado a conocer su poema El niño morudo, en el que se reflejaba el tono romántico de los grandes de la época, en especial a los alemanes. En esta misma línea se había dado a conocer su producción poética y sus epigramas, en los que reflejaba la sensación patriótica y sentimental. El escaso éxito de sus obras centrales y su insegurable curiosidad empezaron a viajar por diversos países, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Grecia, Turquía y Suecia. En Europa conoció a personas como Dickens, Hugo, Liszt y Wagner y llegó a inaugurar en vida su propia estatua. Persiguió sin jamás haber conocido el éxito en la escena. En 1867 es nombrado hijo predilipto y ciudadano honorario de su ciudadana, Odessa. Andersen escribió muchas obras de teatro, novelas y libros de viaje. Entre otros está la mulaza, la habitación de la partidienda, el bazar del poeta, el improvisador, Pedro el afortunado. Pero es gracias a sus más de 150 cuentos infantiles los que le han establecido como uno de los grandes de la literatura infantil. Entre sus cuentos más famosos destacan El patito feo y El cerro de los elfos. Además de estos dos cuentos, escribió El jardín de Edén, El ruiseñor, El soldadito de plomo, La piedra filosofal, La sirenita, El viejo farol, Pulgarcito, los cisnes salvajes, La última perla, La princesa y el guisante. En 1872 publica la última entrega de sus cuentos de hadas. Reconocido y admirado mundialmente, murió el día 4 de agosto. A su funeral, celebrado el 11 de agosto, acudió el rey de Dinamarca. Os vamos a contar el cuento del patito feo. Cuenta una vieja leyenda de los países nórdicos. ¿Sabéis dónde están esos países? Sí, abuela, sí, continúa, por fin, vale, vale, que vivía en un viejo molino, a las afueras de un pequeño pueblo, una rolliza pata que empoñaba cuidadosamente sus huevos, mientras pensaba en los hijitos fuertes y preciosos que iba a tener. Escuchaba con atención por ver si empezaba a oírse el ruido de los golpecitos en el duro cascarón. Pero nada, por fin, uno rompe el cascarón, salió y a continuación uno tras otro. ¡Plim, plim, plim! Decían cuando asomaban sus preciosas cabecitas y veían un mundo exterior. Todos eran preciosos, pero cuando salió el último, mamá pata dijo asustada. ¡Cuac, cuac! ¡Qué pata más feo! ¡No parece hijo mío! ¿Será un pago? ¡Este no es de nuestra familia! ¡Qué feo de grande es! Y la mamá pata quiso comprobar si de verdad era un pago. Así que se dirigió con todos sus patitos al estanque y se fueron zambullando en el agua, desapareciendo bajo la superficie y saliendo como si hubiesen estado haciendo toda la vida. Y entre ellos estaba el patito grande y feo, que lo hacía casi mejor. ¡No es un pago! ¡No hay más que verlo cómo se desenvuelve en el agua! ¡Mirándolo bien! ¡Tanto que es tan feo! Y llamando a sus hijitos... ¡Cuac, cuac! ¡Venid niños! Os llevaré al corral para que os conozcan mis amigos. Un pato, buen educado, debe mantener los pies en reyes como hacen sus patos. Después, unazo al cuello y decir... ¡Cuac! ¡Sí, su patito! Y muy contentos, formando una fila perfecta, mamar la cabeza y cerrar mal años para el patito feo, se encaminaron al corral. En la visita no salió muy bien parado el patito feo, pues uno de los patos del corral se agarantó sobre él y le dio un picotazo en el cuello. Otro le dijo... ¡Eres demasiado grande y feo! El gallo, que por haber crecido con Spolone, se creía el emperador, lo atacó lleno de vida. El pobre no sabía dónde esconderse, y hasta sus propios hermanos lo despeciaban diciendo. ¡Qué malos son los hermanos, no? ¡Oh, pobre patito! Entonces, el pequeño patito decidió abandonar aquel lugar. Y un fuerte impulso saltó cerca del guato. Y unos pajarillos, que estaban descansando en el seto, salieron despagolidos. ¿Por qué no te atrapa el gato? ¡Ya ves que nadie te quiere! Soy tan feo que los he asustado. De repente, se oyeron unos disparos. ¡Bum, bum, bum! Y los patos cayeron muertos. Volvieron a sonar los disparos. ¡Bum, bum, bum! Una banda de machos y muestras salieron volando a telestralizaros. ¡Ala, y dejan cazar los patos! ¡Menudo! ¡Menudo faena! Aquello era una cacería, y los perros que containaban a los cazadores, ladraban y chapoteaban por entre los bucos, buscando a las presas a batir. El patito pensó, este es mi fin. Y en ese preciso instante, se paró ante él uno de los perros, acercó sus afiladas fauces, los meó y se alejó sin tocar. El patito feo se convenció de que era tan feo que ni los perros de caza querían morderlo. Se quedó allí quieto, y cuando empezaron los disparos, abandonó aquel lugar, volando lo más rápido que nunca. Atravesó campos y caderas, y al anochecer, llegó a una cabaña abandonada. Y el viento soplaba. Le hacía tanto frío, que decidió entrar con una rendija, la vía a la puerta. En la choza vivía una mujer en compañía de un gato, que le llamaba Hijito, que sabía que era el lomo ronronear y echar chispas, y de una gallina que tenía las patas muy cortas, por lo que le llamaba paticorta, y ponía unos magníficos ruedos. Al amanecer, los animales lo descubrieron, el gato se puso a mollar, y la gallina cacareó con un gran estruendo. ¿Qué pasa aquí? ¿A qué se debe tanto el boroto? Y como no me veía muy bien, lo confundió al patito con un pavo grande y se dijo... ¡Qué afortunada soy! Ahora tengo un pato. Ojalá sea hembra. Te quedarás con nosotros unos días a prueba. El patito permanecía allí unos días, y actuando como si fueran el señor y la dueña de casa, gato y gallina interrobaron al patito. ¿Sabes poner huevos? No. Pues si no es así, más vale que no presumir. Entonces intervino el gato. ¿Acaso sabéis arquear el lomo y echar chispas y ronronear? No, pero sí sé nadar. ¿Qué cosas se te ocurren? Lo que te sucede es que estás ocioso. Pon huevos y ronronea y verás cómo se te pasan esas manías. Pero si nadar es maravilloso. El patito se sintió de nuevo incomprendido. El gato y la gallina querían que el patito fuera como ellos, pero el patito era distinto, así que les dijo que sería mejor que se fuera a ver el mundo. La gallina le dijo que lo hiciera. El pato se fue. Llegó el otoño. ¿Qué ocurre en otoño, niños? Las hojas de los árboles se caen. Pierden su color. El ambiente se cobró el frío. Se acercan las lluvias y las nieves. Entramos en el invierno. Y el pobre patito tenía mucho frío. Una tarde, cuando el sol ya se escondía, salió de la espesura una batata de aves grandes y muy bellas. Blancas como la nieve. Sus cuellos eran largos y graciosos. ¿A qué eran cisnes, abuela? Cierto, eran cisnes y patito nunca olvidaría aquellas hermosas y felices aves. Aquel invierno fue el más frío desde hacía muchos años y el patito no sabía cómo hacer para entrar en calor. Nadaba sin cenar de aquí para allá, hasta que un día el agua del estanque se lo oí y quedó atrapado. A la mañana siguiente lo vi un campesino, rompió el hielo, lo sacó y se lo dio a su mujer, que lo frotó, lo colocó al calor del hogar y poco a poco el patito volvió a la vida. Los hijos del campesino se morían de ganas por jugar con él, pero éste, temiendo que lo maltrataran, echó a correr y en su carrera tropezó con un cántaro de leche que derramó por el suelo. La madre que estaba oyendo el jaleo dio una voz y del susto cayó entre un barril de manteca y de rebota en un saco de harina. Pues se pondría bueno el patito. Esta fue una de las muchas aventuras que pasó patito durante este invierno. Y el campo comenzó a llenarse de flores. Las lilas perfumaban el aire. Los pájaros ofrecían sus mejores primos. Había llegado la primavera. El patito, oculto tras unos setos, vio como tres cisnes aparecieron por el cielo y se posaban en el agua del estanque. Rápidamente los reconoció y se muestra. Quiero volar con esas aves tan regias, pero soy tan feo que si me acerco a su lado me echarán. Bueno, no importa. Después de todo lo que he pasado no pierdo nada. Y volando hasta el agua nada le encuentro los cisnes, pero ¿qué es lo que vio en el agua cristalina? ¿Qué vio agua? ¿Qué vio? Su propia imagen, la de un magnífico y elegante cisne. No se lo creía. Ya no era feo, sino el más guapo del estanque. Los cisnes viejos inclinaban su cabeza en señal de reconocimiento a su belleza. El patito se sintió avergonzado y escondió la cabeza bajo las aves. Era muy feliz, pero no se le orgulló de ello, pues que él tiene un corazón moradoso, nunca sorrulloso y... ¡Colorín colorado, este cuento se ha acabado! Hoy os voy a contar el cuento del soldadito de plomo. Había una vez 25 soldados de plomo, todos hermanos, porque habían sido moderados por su dueño a partir de una cuchara sopera del mismo metal. Todos los soldados, de mirada al frente, llevaban un fusil al hombro y vestían un mismo elegantismo uniforme azul y grana. Lo primero que vieron cuando se abrió la caja donde estaban guardados fue la luz del sol. Y estas fueron las primeras palabras que atiraron a escuchar. ¡Soldados de plomo! Las había pronunciado un niño que los recibía como regalo de aniversario y que, lleno de gozo, se dispuso a jugar con ellos colocándolos en fila sobre una larga mesa. Todos los soldados de plomo eran iguales, excepto uno, que al ser el último en ser fundido y al no quedar plomo suficiente para acabarlo, solo pudo tener una pierna. Esto le diferenciaba del resto de sus hermanos, pero esta carencia no le impedía mantenerse tan firme como los demás. Y quizá por esto... ¡Por esos cajitos! Sobre la mesa estaban expuestos todos los regalos que el niño había recibido. Pero el más fastoso de todos y el que más llamaba la atención era un gran castillo de cartón, por cuyas ventanas se podían ver sus elegantes salones. Frente al castillo, rodeado de una arbolera, unos cisnes de cera nadaban en un estanque creado con un espejo. Pero el más hermoso del castillo no era su estructura, sino la bella dama que se encontraba aposentada en la puerta principal. Aunque era de cartón, llevaba un elegante vestido blanco de muselín y rodeando en los hombros una cinta de cera azul sobre el pecho y lleva una princesa rosa de lentejuelas, casi tan grande como su delicada cabeza. La joven tendía sus brazos al viento y levantaba uno de sus pies, una posición que no dejaba dudas de que uno se hallaba ante una bailarina. Al verla por primera vez, el soldado de plomo pensó que la bailarina le falló una pierna como María Felipe, aunque es demasiado legante para mí. Pues, vive en un castillo grande y lujoso, mientras que a mí no me queda más remedio que compartir con mis hermanos una simple caja de cartón. Lástima, porque este no es un lugar digno para ella. Por la noche, cuando el niño que había recibido los regalos ya se había acostado, una mano colocó a los demás soldados de plomo en su caja, dejándolo olvidado. Y cuando el más profundo de los silencios reinó en la casa, los juguetes comenzaron a divertirse por su cuenta. Los soldados de plomo, que también querían participar de la fiesta, intentaron sin éxito levantar la tapa. Los cubos de madera formaban sus propias construcciones y la tiza se divertía dibujando garabatos en la pizarra. Era tal escándalo que el ruido despertó al canario, que empezó a recitar poesías. Entre todo aquel jolgorio, solo la bailarina y el soldado de plomo permanecían en silencio sin moverse. Abuelo, ¿pero por qué no se juntan? Sí, haríamos una pareja. Sí, sí, escuchad cómo continúa la historia. Ella, en la puerta del castillo, siempre con un pie levantado, sus delicados brazos tendidos en el aire, él firme sobre su única pierna con el fusil al hombro y la mirada fija sobre la guapa bailarina. Cuando el reloj marcó las doce, la tapa de la caja de música se abrió de repente. De su interior apareció un enano de tez oscura, negra como el betún, que con gran desprecio se dirigió al soldado de plomo. ¿Soldado de plomo? ¿Te has fijado alguna vez en qué pintaba en la piel? Me río de ti, soldado de plomo. No me hagas caso, pero ya verás lo que te ocurrirá mañana. Siguiente. El niño que había cumplido años colocó al soldado de plomo sobre el marco de la ventana. Mientras el soldadito disfrutaba viendo pasear a la gente, la ventana se cerró de golpe arrojándola a la calle desde un tercer piso. Qué dolorosa había sido la caída. El soldado cayó de cabeza con la bayoneta de su fusil clavada en su luchado. El niño, al darse cuenta de lo ocurrido, salía en busca del soldado acompañado de la criada. Y pese a que buscaron bastante rato, no lograron encontrarlo. Sin embargo, tan cerca está el soldado que casi lo pisaron. Quería gritar, aquí estoy. Pero no lo hizo, porque no le pareció bien llamar la atención desde el de la calle. Sí, solo y sin protección. Continúo. En ese momento se puso a lloviznar y un poco más tarde cayó un chaparrón y la criada y el niño regresaron corriendo a casa. Cuando dejó de llover, pasaron por allí dos chiquillos. Vino un soldado de plomo, dijo uno de ellos. Lo meteremos en una barca y dejaremos que se lo lleve la cocina. Qué niños, más jugeles. ¿No te parece que sea un juguete? Ya, pero nadie se merece que lo traten mal. Muy bien, Miguel Ángel. Hicieron una barca con una hoja de periódico. Colocaron en ella al soldadito y le dejaron a merced de la corriente que nacía en el arroyo. La barca de papel subía y bajaba dando grandes saltos. Y a veces giraba con tanta violencia que el soldado temblaba de miedo. Pero a pesar de todo, se mantuvo firme, con el arma al hombro y mirándote. De pronto, la fuerte corriente de agua se hizo más impetuosa y arrastró la barca por una alcantarilla tan oscura como la caja de un avión cerrado antes. ¿Tráis algún permiso que te permita circular por aquí? Dame. ¿A dónde me llevará? Creo que la culpa es de ese muñeco insolente. Al menos si estuviera a mi lado, esa hermosa bailarina, poco me importaría la oscuridad. ¡Dotéanlo! Ese entuso no ha pagado. Los derechos se entregan y me han enseñado su permiso de la curación. La corriente era cada vez más impetuosa. Y empujado por la fuerza del agua, el soldado vio a lo lejos una luz que indicaba el fin de la alcantarilla. Pero oyó un sonido atronador, capaz de asustar al más valiente. Aquel desagüe conducía una gran cascada. Estaba tan cerca que no había manera de detenerse. La barca salió despedida. El soldado se mantuvo tan firme como pudo. La barca giró varias veces sobre sí misma. Se llenó de agua y comenzó a hundirse. Cuando el agua le llegó al cuello, el soldadito dirigió su pensamiento hacia la bella bailarina, a quien no volvería a ver jamás. Y le pareció oír sus palabras. Adiós, valiente soldado de plomo. La muerte es tu destino. Él no se puede morir. Es un soldado muy valiente. Ya lo creo, Lucía. Luego, el papel se deshizo en pedazos y el soldadito de plomo se hundió y fue engullido por un pez. Pero qué mala suerte tiene. El pez... El pez se movía sin cesar y comenzó a contornearse de una manera extraña. Después, por fin, se quedó quieto. De pronto, se produjo un relámpago. Apareció la luz del día y una voz exclamó ¡El soldado de plomo! Pero todavía estaba vivo. Pues claro, es el soldado más valiente del mundo. Alguien había pescado aquel pez. Lo había llevado al mercado. Y desde allí había llegado a la cocina, donde lo había degollado la cocinera con un cuchillo. Lo cogió entre sus manos y lo subió al comedor para que todos lo vieran. Lo dejaron sobre la mesa. Y qué cosas tan extrañas ocurren en este mundo. Era la misma estancia donde había estado antes. Allí estaban los mismos niños, el mismo palacio de cartón y la bailarina de papel, que se mantenía sobre un pie y con el otro... ¡Pie! Pues de pronto, el niño cogió al soldado de plomo y sin motivo alguno lo tiró a la chimenea. Entre las llamas, el soldado tenía un calor abrasador, pero no sabía si era debido al fuego o al sentimiento del amor que ardía en su corazón. Pero, ¿cómo es posible que después de haber pasado tantos obstáculos termine muriéndose? Pero si era un soldado muy valiente, aunque le faltara una... El soldado de plomo miró a la bailarina y éste... y ésta le respondió con la mirada. Y de repente se abrió una puerta y una ráfaga de viento volteó a la bailarina que fue a parar a la chimenea, donde en un instante quedó envuelta en llamas. A la mañana siguiente, cuando la criada se dispuso a limpiar la chimenea, al retirar la ceniza, encontré en ella un pequeño corazón de plomo. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Aplausos! ¡Aplausos!